Top 6. 6 estrellas infantiles cuya fama las destruyó. Mis amigas, mis amigos, la fábrica de sueños de Hollywood puede hacer que las ilusiones se hagan realidad, pero el negocio del espectáculo también tiene la capacidad de destruir. Los actores más jóvenes suelen sufrir una enorme presión que pocos de ellos pueden manejar. Recuerda aquí 6 estrellas infantiles que tuvieron que pagar un alto precio por su fama. 6. Judy Sweden. Judy comenzó a actuar a la tierna edad de 5 años y se hizo mundialmente famosa por su papel de Stephanie Tanner en la serie de culto de los 90 Full House. Pero al crecer, la joven actriz comenzó a caer en picada. A los 14 años comenzó a beber y a experimentar con drogas duras, incluido el crack, lo que duró los siguientes 15 años de su vida. Actualmente, a sus 36 años, volvió a participar en la secuela de Full House de Netflix. 5. Jeremy Jackson. Jeremy se hizo famoso por su papel en la serie de culto Baywatch, en la que actuó durante 9 años. Al llegar a la adolescencia, desarrolló un problema de alcohol y drogas. Fue ingresado a una clínica de rehabilitación en el 2000 y ha estado alejado del mundo cinematográfico desde entonces. Ahora trabaja como DJ y ayuda a las estrellas a superar sus adicciones. 4. Tayran Noah Smith. El actor es muy recordado por su papel de Mark Jason Taylor como el hijo más joven de la serie Home Improviment, en donde comenzó a actuar a los 7 años. En 2001, a la edad de 17 años, se casó con Heidi Van Pelt, quien tenía 33 años, es decir, 16 más que él. A los 18 años, demandó a sus padres por usar sus fondos de aproximadamente 1,5 millones de dólares que ganó actuando y lo derrocharon comprándose una mansión. 3. Edward Furlong. En Terminator 2, a sus 14 años, interpretó el papel de John Connor, lo cual cambió su vida. Llegó a actuar junto a estrellas como Meryl Streep y Liam Neeson. A los 15 años, comenzó una relación con su manager, quien tenía 29 años, y se fue a vivir con ella. Se separaron después de 5 años, debido a demandas de ella por agresión. Debido a su adicción al alcohol y a las drogas, el actor fue vetado de Terminator 3 y las ofertas de trabajo desaparecieron. 2. Macaulay Culkin. Este es el más famoso ejemplo de una vida destrozada por la fama. Con Mi Pobre Angelito, Macaulay Culkin se convirtió en una estrella de la noche a la mañana. Pero el niño travieso y adorable, que conquistó los corazones de los espectadores con su papel de Kevin McAllister, sufrió muchas dificultades en el mundo del espectáculo. Su padre era muy agresivo, y como su manager obligó al joven Culkin a aparecer en los medios de comunicación y participar en proyectos, a los 14 años, Culkin, ya harto, se retiró del negocio cinematográfico. En 2004, fue arrestado por posesión de drogas y fue obligado a ir a la cárcel por un periodo corto. Hoy, la ex estrella infantil tiene 36 años y vive en Francia. 1. Amanda Bynes. En la década de los 90, Amanda fue una gran estrella de Nickelodeon y presentó su propio espectáculo de 1999 a 2002, de Amanda Shaw. Participó en varias películas de comedia famosas, por ejemplo, Un gran mentiroso y Lo que una chica quiere, siendo una de las jóvenes mejor pagadas. En 2012, causó mucho furor cuando fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol y por posesión de drogas. Eso, sumado a algunos episodios psicóticos, hizo que fuera internada en rehabilitación y que se alejara de los medios. ¿Qué piensas de estas estrellas que fueron afectadas por la fama? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a Top 6. Ya sabes, eso me ayudaría mucho. Para conocer todo sobre tus artistas y celebridades favoritas, visita el canal que se llama Curiosidades y Más. Deseamos que te guste y te suscribas. Enviamos saludos a nuestros amigos que compartieron su comentario en el video. Terribles enfermedades que pueden causar epidemias. Y esto es Top 6. Hasta la próxima.